Llega por primera vez la gran feria Megashop TV al Centro Comercial Buga Plaza. Vive esta espectacular feria a partir del 29 de junio. Por muy pocos días disfrutarás productos de hogar, salud y belleza, cocina práctica, herramientas, tecnología. Son más de 200 referencias con descuentos hasta del 40 y 70%. Estamos de regreso con más en CNC Noticias. Llega Norada Ciervedo ya con su sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos Aquí Entre Nos. Les recuerdo el correo bugavision.com y aquí tendrá cabida. Oiga, Aquí Entre Nos. Nos contaron hace algunos días que en un condominio que hay en la calle 16 entre Noviembre y 10 tienen un perro pitbull y que en el parque de Fue Mayor atacó cuatro personas incluyendo su dueño. Pero lo raro de esto era que ya había atacado dos personas dentro del mismo condominio. Entonces la pregunta es qué hacer, qué se hace en ese caso. Su dueño qué hizo para que el perro pues al menos ponerle el bozal o todas las cosas de ley para el perrito y por favor que no atacara a la gente. Pero parece que no se hizo nada, señores. Eso nos contaron algunos habitantes de este sector. Cambiemos de tema. Otros que están muy preocupados y seguimos nosotros en eso de los baños públicos. Es la biblioteca de la calle 16 entre carreras 14 y 15. Pues eso primero era un basurero tremendo que aún sigue siendo ya no tan grande. Pero siguen los habitantes de calle pues haciendo sus necesidades ahí. Ya no sabe la gente qué hacer. Entonces es un llamado para ver si de pronto hay un encerramiento como el de aquí que pedimos de la calle Octava. Eso sí hay que encerrarlo porque esos baños públicos no pueden existir así en la ciudad tan de frente, señores. Y cambiemos de tema. Aquí entre nos. Esto del recorrido de los carros de basura pues cambiaron totalmente. A usted de pronto le llegó un papelito que nos llega. Le llegó casi a la mayoría de la gente. Aunque hay gente que dice que a ellos no les llegó. Que a partir de hoy en este sector la basura cambia, los horarios de basura cambian. Pues yo pienso, señores, que hay que hacer un poquito de socialización más sobre este tema. Porque veíamos las calles hoy en la mañana llenas de basura. No sé si la gente que de pronto le recogían la basura el lunes no se percató de que ya no era lunes sino martes y las calles estaban totalmente colmadas de basura. Entonces hay que tratar de socializar un poquito. Aunque, aunque, señores, hay que resaltar aquí entre nos que nos contaban algunos habitantes de la calle 30 que a ellos el carro pasó despacio, pitaba, esperaba para que la gente supiera que eran ellos y de pronto así ayudara a que la gente saque la basura en el día que es, señores. Pues bueno, esto pasó ahí. Aquí entre nos ya se inicia la Feria de Uga. Pues prácticamente se inició con el lanzamiento. Pero a partir del próximo jueves yo creo que es ya de lleno con la Feria de Uga. Con el homenaje a José Nedio Soto que ya habíamos dicho que era muy merecido. Así que volvemos a felicitar a José Nedio, a la administración, al comité, a todos quienes van a hacer este homenaje. A este gran artista bugueño como lo es José Nedio Soto. Allá estaremos, José Nedio. Bueno, oiga, nos llamó la atención, hoy estuvimos en Confandi, hablo el nombre porque fue así, estuvimos en Confandi y nos llamó la atención que una empresa grandísima como es Sura, que tenía sus instalaciones, todo su servicio médico, todo en el Hospital San José, pues ahora está en Confandi en el segundo piso. Y lo que nos llama más todavía la atención, señores, es que imagínense esas GPS colapsadas, todas las que cierran y dividen los usuarios aquí, aquí y allá, pues sí que está colapsada Confandi ahora. Ave María, ese laboratorio es tremendo y no entendemos por qué. Alguien nos decía, ¿verá qué van a comprar a Confandi o van a comprar a Sura, cualquiera de los dos? No sabemos, pero lo que sí tenemos entendido es que los usuarios son los afectados porque están colapsadas las GPS, señores, en nuestra ciudad. Y cambiemos de tema, otro chismecito que nos dieron por ahí y es que el Club de Leones fue alquilado, al parecer, a una iglesia cristiana. Lo que no sabemos es si nosotros necesitamos un servicio del Club de Leones, si van a quedar sus oficinas ahí, si la gente que alquila para eventos, con quién debía hablar. Eso sería bueno que lo aclararan a los medios de comunicación, señores. Yo creo que eso sería salir a los medios y decirles, no, es que con el Club de Leones pasó esto y esto y así evitarse tanto comentario que escuchamos en los pasillos y en las calles, señores. Y por último, volvemos al tema de las basuras y de los barridos en el Parque Biosaludable. La persona que barre el Parque Biosaludable o lo barre en horas que no son porque a las horas en que la gente va a hacer ejercicio, que son las 5 o 6 de la mañana, no es propio para que usted esté barriendo un parque echándole todo el polvero a la gente que está haciendo su ejercicio. Hay que buscar un horario en que la gente, en que el parque no esté tan lleno de personajes, señores. Así que nuevamente hacemos este llamado porque nuevamente nos han puesto la queja, señores. Yo me despido recordándoles el correo bugavisionarroda.gmail.com y aquí tendrá cabida. Chao, chao.